Una banda del Servicio de Transporte de Pasajeros, perteneciente al Sindicato de Taxistas de Felipe Carrillo Puerto, fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud, junto con el operador y los 10 pasajeros, al encontrar presunta droga en el equipaje. Al respecto, el secretario general del Sindicato de Taxistas, General Francisco May, Mario Didier Aguilar Ramírez, aclaró que la unidad, si bien pertenece al Sindicato de Felipe Carrillo Puerto, los hechos ocurrieron en la capital del estado. Como comparto ruta con los de Chetumal, ellos ahí no tienen medidas como yo las tengo, yo tengo cámaras. Si hubiese sido en mi terminal, o sea que el caso hubiese sido de Carrillo a Chetumal, hubiésemos detectado quién es la persona que llevaba la maleta. Desgraciadamente pasa en una terminal que no es mía, que comparto por cuestiones de acuerdos entre sindicatos. Precisó que la falta de medidas de seguridad en la terminal de Chetumal fue aprovechado por la persona que viajaba con la maleta, por lo que tras dialogar con el secretario general del sindicato a cargo de dicha terminal, acordaron aplicar medidas para evitar que ocurra de nuevo. Van a iniciar a etiquetar maletas de todos los pasajeros, van a empezar a etiquetar maletas para que sepan de quién es la maleta, porque al momento de saber de quién es la maleta, no hubiese habido ni una detención y la van, sigue su curso hacia su destino. El problema es que pues nadie se adjudicó la propiedad de la maleta y al hacer esto, bueno, pues todos, a todos metieron, ¿no? Y metieron a todos en un problema. Yo creo que las medidas que nosotros como sindicato tenemos, si hubiese pasado en Carrillo, no teníamos ningún problema de identificar quién fue. El problema que fue en la terminal de Chetumal. El hallazgo se dio la tarde del miércoles 24 de junio, cuando la unidad de transporte de pasajeros salió de la ciudad de Chetumal con destino a Felipe Carrillo Puerto. Y al momento de una verificación de rutina realizada en el filtro del Centro de Control Cómputo y Comando C4 de Chetumal, un binomio canino de la policía Quintana Roo reaccionó al olfatear una maleta en la que finalmente se encontraron dos paquetes de presunta marihuana.